Le pusiste Tal vez Alguien que controle a la chica ¿A la chica? ¿Será? Yo digo Pero empezó muy rápido ¿No? Si Mira nueve gallinas Nueve gallinas No hay nadie, güey No mames Si, presionale el touch Si, presionale el touch Pero hay muñecas, güey Oh, aquí está la niña, güey ¿Ya subiste? Ya Ya no sé por dónde ¡Carajos! Por si, güey, ya ve la niña Ya ve el sota Ya ve del salón Ya ve del salón ¿Salón de clase, supongo? Acá está la niña ¿Dormitorio? Dormitorio Ahí viene la morrilla, güey No, güey A ver Está bien, está la profeta Ahí arriba, güey En el segundo piso, güey Voy bajando escalones principales La maestra anda allá arriba, güey Es que no tengo la llave del ático, güey No tengo la llave del ático, güey ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? No, ni yo la tengo, güey ¿Qué parte anda? ¿Qué parte anda? ¿Y qué voy a hacer? Ando en el segundo piso Acá estoy ¿Llave del dormitorio no la tienes? ¿Llave del dormitorio no la tienes? No, yo no tengo ninguna llave, güey No Aquí está la cocina Acá está una llave Ah, no Son fósforos Fósforo blanco Vichas chingaderitas acá En los fósforos Acá hay una llave, güey Del dormitorio Están acá arriba Ah, los dormitorios Aquí está, güey Acá está otro Aquí está abierto Abrido Abrido Ah, pero falta el del ático No lo tienes, ¿verdad? No, el del ático no lo tienes, güey No, el del ático no lo tengo Falta Ay, hay que salir la niña, güey Ay, güey Que, que, para que no mames A ver, creo que este Ajá Ya, ya, ya Hace que alguien se va a estar controlando, güey Porque No la No se convierte, güey Pero En jugadores Nada más estamos tú y yo, güey Si quieres presiona el botón Ya nos encerramos En el medio, güey Nada más estamos tú y yo No, acá hay salida ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Tengo lag Acá está la llave, güey Acá está la llave Del ático, ya Del ático, ya ¿Y él tiene? Ajá Ay, viene, viene, viene Ay, viene, viene Uy Uy, güey Ah, está arriba, güey Está arriba, güey Está arriba Oh, sí Ay, güey Güey Güey, todas las llaves se quedaron aquí, güey Por succionadora Oye, güey Oigo Ella ve la luz, eh Andas en el ático, ¿verdad? Andas en el ático, ¿verdad? Se ve tu luz, eh Se ve tu luz, eh ¿Oh, sí? Sí Entiendo Güey, ¿de dónde están mis cosas? Por eso, de mí Güey Güey, como me lo voy a topar de frente Ahí agarraste la llave, ¿verdad? Ahí agarraste la llave, ¿verdad? ¡Pero sí, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Vete, güey Aquí al... Al... Ahí va atrás de ti, güey Ahí va atrás de ti, güey La niña Sí, sí, sí Sí, güey ¡Puta madre! La llave al sótano, güey ¡Ay, güey! Acá va la niña Acá dónde voy yo Necesito la otra llave, güey Es que esta... Esa puerta está bloqueada, güey Pero tú abriste el sótano No, acá ¡Ay, güey! Va para acá abajo, güey No, ya estoy aquí abajo, güey Ay, güey Siento la llave al sótano, güey La llave, güey ¿Qué mames? ¡Puta, güey! ¿De dónde está el sótano? No sé, güey Está en el segundo piso, güey En los escalones principales Ay, güey Que me vengo a la pinche llave, güey Va para abajo Va para arriba Va para arriba Va para los escalones principales Ay, güey Escalones principales Es que no sé si está en el dormitorio, güey Está en el segundo piso Ya te vio, güey Ya, güey Ya, güey Ya te vio, güey Ya te vio, güey La puerta Es que no hay ninguna pinche llave aquí, güey Ya se hizo normal, güey La profe Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, güey, está Está en el segundo piso, güey Ah, no, vino Lático, creo Se hace que la pinche llave al sótano, güey Ah, está allá arriba, güey ¿En el ático? Sí, güey Sí, güey Pero está ella, güey Acá arriba, eh Está ella, güey Acá arriba Sí, está campeándola, güey Es que ya no se va a transformar hasta que me agarre, güey De hecho va transformada, creo O sea que ya no va a volver a la normalidad hasta que me agarre, yo creo, güey Pero antes no hacía eso O le pusiste otra dificultad, güey Es que él te dio que le puse pvp, güey No sé qué significa eso Está en el ático, güey, está en el ático Güey, ya, güey Vente, güey Ay, ya cállate Ahí no hay salida No, la pinche llave está por acá Ay, cabrón Ahí viene, 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 viene Vete, está en el segundo piso, creo ¿En el segundo piso? El baño va, sí Pero aquí hay una salida, creo No, güey, se me hace que sí fue al abajo, güey Al sótano Abajo, güey Mira toda su puta madre Escucha del lado izquierdo, güey Vente por acá, güey Ya estoy acá en el sótano, güey Estoy acá en el sótano, güey Yo también ya voy al sótano Va para el sótano, güey Va para el sótano Vente que iba a notar fuego, güey Desapareció, güey Hay puertas aquí en el sótano, güey Sí, sí, en el sótano, güey ¿En abrir? Ajá Ay, joder Ya me agarro otra vez, amigo ¿Esta? Viene atrás de mí, güey Me agarro otra vez, güey Me activo la niña y conmigo es la granjera Yo voy a perder esta madre esta vez, güey Me agarro otra vez, güey Una agarrada la profe, güey A ver Mira la que deja el teléfono y porque tiró un demonio encima Va para el sótano, güey Llega primero antes que ella Ah, qué pedo Carajo, estoy perdido Allá, ya, ya, bien Welcome Ah, chingada Ahí está Dale, profe Nunca jugaste reciente el 4, güey Sí ¿Te acuerdas del mercenario, güey? El güey que te vendía las armas, güey Ah, Simón, güey Ah, Simón Ahí anda la niña Welcome Ahí anda la niña Güey, le pasaste al lado de la niña y te valió pito, güey Sí, porque no hace nada cuando está así Mincha morrilla Uy Necesito un poquito de... Niña ¿Ya tienes muñeca? Ya tengo muñeca y ya tengo muñeca, güey Sí, yo también tengo muñeca ¿Estás en el sótano? Yo acá en el ático, güey Porque vine por leña Porque en el sótano ya no había leña, güey Yo tengo leña, güey Tengo leña Uy Uy wey Qué wey Y wey Me le peleé chingón wey Me pasó enfrentito y no me agarró wey Le pisé el turbo Metí quinta Aquí te espero wey Ya me perdí wey ¿En dónde está? Buenita Puta Se perdiísimo wey Que la wey me tiene rodeado aca wey Oh, ya por fin se fue para ella Bueno, esta alterna wey Que lo bueno que hace aqui wey Que le voy a entrar Dime que te recuperaste wey Si wey Si ya y quemé la muñeca wey Ay wey pinche morra va corriendo wey WTF Es lo que escucho wey Que pedo con esa corrida wey Que pedo con esa corrida wey Esta corriendo la wey Ay pinche pero me pensé que le habias puesto leña wey No tienes leña? No wey vito chiquito Ahi voy ya aqui esta Aqui esta la leña ya Donde estas wey? Acá Ya Que pedo porque estas tirada en el suelo wey? Estas tirada en el suelo wey? Jajaja Ah chica este tirada! Ah chica no se que es Pero se que Jajaja 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 ¿Como que estabas tirada wey? into estabas tirada wey Jajaja Mira a verte ¡Ve a la campera ah! A ver Jajaja si Así andas ¿Así andas? Jajaja ¿Donde estas wey? De hecho andas así todavía Pero como wey Me estoy arrastrando wey Así como estás wey Así va wey O sea me estoy arrastrando Así como está wey Así te vas moviendo wey Donde estás wey ¿Qué estás wey? F-T-T wey A ver, acaate, acaate, acaate Te calé Te calé Así te andas moviendo Te andas moviendo A ver, salto con X wey A ver, salto con X wey No, wey A que das que ni importa Deja de X3 Jajajaja O acá está wey La vieja, no mames Jajajaja Ni muerta, dejé Sí, güey, todavía está emperradota, güey. Uy, anda en el primer piso, güey. ¿En el primer piso? ¿Ya subiste? ¿Ya subiste? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! La estrada, la estrada. Con los pelos del fundillo, güey. Se está moviendo, güey. Y sí, de plano. ¡Ay, güey! No sé qué está. Ay, güey, sí, está en el segundo piso todavía el lado, güey. ¡Viene, viene, viene! Apague tu luz. Estoy muerta, de todas formas. Mira, siguen nueve gallinas. ¡Uy, güey! ¡No más! ¡Gracias! ¡Me agarró a mí, güey! Sí, güey. Pues sí, güey. Pero ya nos vio. Esto es por tu culpa, güey, eh. Luego yo me pierdo aquí abajo. ¡Oh, bueno, eso es pa' donde... ¡Oh, bueno, eso es pa' donde... ¡Tengo lag, güey! ¡Tengo lag, güey, güey! ¿Está toda la guieta? ¡Sigue, sí, güey! ¡Sigue, sí, güey! ¡Uy, aquí está la morra, mira! ¡Ahí, güey! ¡Ah! ¡Ah, Simón, güey! ¡Ay, sal... ¡Llave del salón! ¡Ah, chinga! ¿Qué? ¡Ah, chinga, güey! ¿Qué pedo? ¡Me caí, güey! ¡Me caí! ¡Me soltó la pinche muñeca, güey! ¡Ya agarré la muñeca, güey! ¡Ya agarré la muñeca! ¡Se cayó, güey! ¡Qué pedo! ¡Como que, ay, güey! ¡Se estaba muerta! ¡Güey! ¡Yo nunca vi nada ahí en esa parte, güey! ¿Andas abajo en el sótano? ¡Abajo en el sótano! ¡Sí, acá por la caldera, güey! ¡Uy! ¡Uy, va por ti, güey! No me vio, güey, apagar la luz ¡No, güey! ¡Aquí, acá apagada! ¡No, está aquí arriba conmigo, güey! ¡Ay, güey! ¡Está aquí arriba en el ático, en el ático, güey! ¿En el ático? Ok ¿En el ático? ¡Oh, Simón, güey! ¡Ya la vi! ¡Sí, güey! ¡Ah, ya me agarró a mí, güey! ¡No digas, Frank! ¡Ah, puta madre! ¡Sí, güey! ¡Ya me agarró a mí, güey! ¡Ya me agarró a mí, güey! ¡Ya me agarró a mí, güey! ¿Dónde estás tú, güey? ¡No manches! ¡Arriba! ¡Necesito madera, güey! ¡Necesito madera! Bueno, madera y un chingo allá abajo ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Puta madre! ¿Ya estás allá? ¡Ay, es que, chico, te pierdes bien gachote, güey! ¡No me para abajo, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya estoy acá, güey! ¡Ya estoy acá, güey! ¡Ay, güey! ¡Es que ya me perdí, güey! ¡Ay, güey! ¡Ando fe! ¡Ok, ya estoy aquí! ¿Ya era el profe campeando? ¡Ay, ya la vi! ¡Va para abajo, güey! ¡Uy, qué madera! ¡Puta madre, güey! ¡Te pesco, güey! ¡Te pesco, güey! ¡Ahora ya estoy de la suerte, güey! ¡Cuál lindo queso, güey! ¡Ay, hija de su puta madre! ¡Ah, mira! ¡Pero aquí tengo leña y cerillas! ¡Que puedo yo recuperar sola! ¿Sí? ¿Te recuperaste? ¿Sí? ¿Te recuperaste? No, creo que puedo recuperarme sola, güey. Aquí tengo... Tengo madera todavía. Tengo las cerillas. ¿Los oídos? ¿Los oídos? ¡Güey! ¡Sí te recuperaste eso o no, güey! ¡Sí te recuperaste eso o no, güey! ¡Güey! ¡Estoy buscando la caldera! ¡No la encuentro! ¡No, mames, ya me apesco, creo, güey! ¡Ya me apesco, güey! ¡Aquí abajo, güey! ¡Te ahorro, güey! ¡Oh, sí es cierto, güey! ¡Ahí está! ¡La rata! ¡Wey, apoco tú ya sigo... ¡Ve, ahí hay fuego, güey! ¡Tú ya hay fuego! ¿Apoco tú ya sigo arrastrándome, güey? ¡Ahí va ella, güey! ¡Ahí va atrás de ti, güey! ¡Ve a buscar a este... Una muñeca, güey! ¿Ya te recuperaste? ¡No! ¡No sé dónde es, güey! ¡Aca, güey! ¡Ah, ya, ya! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Tres leña? ¿Tres leña, güey? ¡Ah, sí! ¡No te... ah, sí! ¡Pero yo no puedo dejar leña, eh! ¡No puedo dejar leña! ¡Tres leña! ¡Tres leña! ¡Ah, sí! La rostrada Ahí anda, anda, anda Segundo piso Tres leña, güey No No, güey A ver, ahí voy yo rápido Va, va, va para allá abajo, güey Va, va, va para allá abajo, güey ¿Pero qué parte de abajo, güey? Uy, güey, va... Oh, ya la vi, güey Sí, me pasó aquí enfrente de mí Pero ven rápido, güey, aquí estoy en el sótano Aquí estoy en el sótano ya, güey En el fuego, güey Ven Es que no sé dónde chingas de eso Neta, no sé dónde estoy, güey Pero mejor pélate, si estás ahí, vete al primer piso, güey Vente, güey No, güey, 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 güey Quítate de aquí, güey, apaga tu... Uy, güey Jije, jije, jije ¿Cuántos faltan? Cuántos faltan? Dos, güey Ahí, ahí anda Ahí, ahí ¿Estás chiquito, güey? ¿Estás chiquito, güey? No, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo ya me... Te peleé ahí, güey. Ya no cae en el primer piso, güey. Anda en el segundo piso, güey. Anda en el segundo piso, güey. Yo ya estoy acá en el ático, güey. Yo tengo ya una muñeca, güey. Si ya puedes ponerla de una vez, güey. Puedes ponerla de una vez, güey. Nada me falta agarrar leña porque ya no tengo leña. Güey. Sí. ¿Qué, güey? Ah, ya me vi otra. Güey, está aquí conmigo, güey. Güey, está aquí conmigo, güey. Y va para allá abajo, güey. Va para allá abajo, güey. ¿Está campeando allá abajo o qué, güey? ¿Ya lo pusiste, güey? Vente, hay que el sótano, güey. Güey, sí, déjalo ahí. No, güey, sí. No, no he puesto leña, güey. Acá hay leña. Acá te lo pasaste, güey. Acá te lo pasaste. Regresate. ¿De dónde, güey? Cuidado ahí, güey. Oh. Vente, güey, rápido. Ahí viene, güey. Ven, güey, ven, 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 ven. Ahora, modo tryhard, güey. Yo sin leña, güey. Yo aquí tengo leña ya. Anda en ese primer piso, güey. Uy, güey. Anda acá en el sótano, güey. Anda acá en el sótano. Anda en el... Anda acá en el sótano. Primer piso, güey. Primer piso, güey. Uy, güey, sí. Ya la vi, güey. Creo que se metió ese cuarto, ¿verdad? Ay, güey. Anda en putiza, güey. Sí, ya, güey. Anda más. No mames, es que aquí no hay salida. Ay, hijo de su puta madre. Aquí no hay salida. ¿Aga tenemos la muñeca, güey? ¿Aga tenemos la muñeca, güey? No, güey. No nos ha encontrado. No, ando acá abajo, güey. Güey, anda aquí. Ahora, da una vuelta. Ah, no, no, no. Ah, sí, anda en el sótano, güey. Está en el sótano. Sí, anda en el sótano, güey. Está en el sótano. Y anda aquí arriba, güey. Se me parece que no pinche la muñeca. Es que ni siquiera se ríe, güey. Ah, ya me agarró, güey. Anda en el ático, güey. No, mejor jálate acá, güey. Se pone tranquila, ¿no? No, güey. No. No, güey. Y si encuentra dónde está, güey, aquí. Ya nos la pellizcamos. ¿Me avisas cuando estés aquí, güey? ¿Me avisas cuando estés aquí? ¿En dónde, güey? En el... Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Déjame ver... Sí, ya. Ya aquí estoy, güey. Ahí está. Ya. Güey, apaga tu luz cuando la escuches, güey. Me quito la leña. Ay, otra vez me agarró, güey. Ay, güey. Está en el sótano, güey, eh. Sí, güey, pero... Sí, güey, pero... Ya me perdí, güey. ¿Dónde chingados es ese? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Y este día viene otra vez para acá, güey. Ah, está ahí fuego, güey. No sé dónde está, güey. No sé dónde chingados es todo. Ay, güey. ¿Qué pedo, güey? Está agarré y agarré y agarré a mí, güey. Está en el primer piso, güey. Fija, toda su puta madre, güey. Oh, va en chinga para allá abajo, güey. Sótano. ¿Sí? Está cambiando, güey. ¿Sí? Sí. Todavía tengo fuego aquí abajo. O, todavía tengo fuego bien. ¿Todo le tiene? ¿Todo le tiene? Sí, güey. Qué padre, porque yo... Oh, acá está la muñeca, güey. Luna. Ya tengo, güey. Ya tengo fuego, güey. ¿Leña? ¿Tienes leña? Sí. Ya, ya puse la leña, güey. Ya está. Ya arrastraba, ya arrastraba, dos la pelota. Güey, es que te dijiste que tienes que vengar, güey. No vas a descansar hasta... Hey, the front door's just opened. A ver. ¿Cómo sería eso, güey? ¿Entonces para acá? Má, má, má. Má, má, má. Más. Más. Má. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo sería eso, güey? O sea, a ver. A ver, güey. ¿Qué era hacer, güey? A ver. Los pantos. Los pantos. Güey, qué chingón. Güey. Güey. Eh, ¿pa' qué verás, güey? Yo la vida no... Yo sería ella. Hasta muerte me tengo que vengar, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Güey, ¿dónde estás? Atrás de ti, güey. Atrás de ti. Ah, pues ya... Me heité, güey. Es que yo la vida. Ya me ha dejado. La vida. Es que yo la vida. No, no. Es que yo la vida. Es que yo la vida. No. que pedo